Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo review de esta vez el Ulefone Power 4G Un dispositivo que sobre todo destaca por su inmensa sobrenatural batería de 6050 mAh Que según cada usuario por supuesto, pero que te va a dar una autonomía, vamos, como te digo, sobrenatural Este dispositivo es relativamente nuevo, tiene unos 5 meses de vida desde que salió más o menos al mercado Y te dejo en la descripción un enlace a Gearbest que es que nos ha cedido el dispositivo Para hacer el review sin más dilación vamos a ver todas sus prestaciones al detalle, a ver si vale o no la pena Comenzamos por el aspecto exterior de este dispositivo, en el frontal nos encontramos la cámara delantera El altavoz para las llamadas, el sensor de luz, también el LED de notificaciones, la pantalla de 5,5 pulgadas Es un dispositivo gordote, 9,5 milímetros de grosor, pero bueno, no se hace tampoco demasiado pesado Tiene unos 190 gramos de peso y, bueno, tampoco es que sea muy ergonómico Porque tiene 5,5 pulgadas de pantalla, ya sabéis como funcionan los phablets Pero vamos, que te acostumbras a él y realmente no te va a dar ningún problema por el tamaño Además, es que agradezco que sea tan gordo por esta genial batería que monta, ¿no? Luego en la parte inferior nos encontramos la botonera Tenemos unos botones capacitivos, donde el botón de atrás y el botón de menú son prácticamente invisibles Al tocar aparece una iluminación, una retroiluminación muy pequeñita Aparecen unos puntitos que casi no se ven, la verdad Pero bueno, que por inercia iremos a los botones sin ningún problema En la parte trasera nos encontramos el Dual Flash LED La cámara trasera que sobresale un pelín Y luego el sensor de huellas dactilares También en la parte inferior nos encontramos con el altavoz En los laterales, comenzamos por la parte derecha Nos encontramos un muy útil botón para acceder directamente a la cámara Un botón de power, el controlador de volumen más, volumen menos Y en la parte izquierda nos encontramos la ranura para poner o bien dos micro SIM O bien una micro SIM y una micro SD En el lateral, la parte superior nos encontramos un sensor infrarrojo para controlar la televisión No viene ninguna aplicación instalada, pero en la Google Play encontrarás las que quieras para poder utilizarlo Y luego el jack de audio de 3,5 Y en la parte inferior, el micrófono y también el micro USB de carga sincronización Este dispositivo es unibody, no vamos a poder extraer la batería Pero creo que ni falta que hace, porque con 6.050 mAh tenemos de verdad de sobras Luego tenemos tres acabados, tenemos el blanco, tenemos el azul oscuro Que prácticamente es negro, es este modelo que yo, que estáis viendo en los planos Y luego tenemos uno súper bonito de madera Y ahora quiero hablarte de las prestaciones de este hardware, de este dispositivo Comenzamos por la pantalla, tiene una pantalla de 5,5 pulgadas, resolución 1080p Es una tecnología LTPS de 2,5D El 2,5D ya sabes, quiere decir que las esquinas aparecen un poquito curvadas Es un poco postureo, tampoco es que lo vayas a notar mucho Pero bueno, por lo menos agradece que innoven un poquito en este sentido Y ya todos este tipo de terminales nuevos utilicen esta tecnología de 2,5D La pantalla, como os digo, LTPS es muy similar a la IPS y se ve muy bien Tanto en resolución como en saturación de color No es muy fuerte como en las AMOLED, estirando las IPS Y el blanco se ve blanco, que es algo que me gusta bastante destacar La pantalla ninguna pega, es muy muy buena Y el brillo automático también funciona realmente muy bien Seguimos con el procesador, nos encontramos un MediaTek MTK6753 De 64 bits, octa-core a 1,3 GHz Tenemos 3 GB de memoria RAM y una GPU Mali-T720 Con este hardware, la verdad es que todo el sistema se mueve muy bien Todo fluye muy bien La navegación web es muy buena Y luego los juegos, bueno, los casuales, perfectos Los intermedios, como el Score Hero, el Unkillet, van a ir muy bien Y luego juegos un poquito más pro como el Nova 3 Aquí nos vamos a encontrar, pues que hace algunos lags en algunos momentos Cuando aparecen demasiados enemigos Y es, bueno, molesto de jugar Y en Modern Combat 5, bueno, va bien En algún momento también nos encontramos con algún lag Pero bueno, se puede jugar La verdad es que va relativamente bien No es el dispositivo ideal para los juegos Pero por este precio, la verdad es que va muy bien en todos los sentidos Y la usabilidad, la fluidez del sistema es perfecta, va muy bien Y es que en las pruebas de Geekbench 3 de Benchmark Nos encontramos con que el Single Core da 600 puntos aproximadamente Y en Multicore da 2.800 puntos de rendimiento Lo cual, como veis, es un dispositivo modestito Que por el precio que tiene, 150 dólares, está muy bien Lo cierto es que está dentro de su categoría Lo que tienes que saber es que cuando estás jugando Durante, pues quizás una hora seguida Se calienta bastante la zona de la cámara Y la zona del sensor de huellas dactilares No es molesto, no te va a quemar la mano Pero notarás un calentito por esa zona Respecto al sistema operativo Tenemos Android Lollipop 5.1 El fabricante prometió que saldría Marshmallow Y espero que así sea en las próximas semanas Aún lo estamos esperando Mi unidad, por lo menos, aún no ha recibido la gota de Marshmallow Así que seguro que está al salir Pero todavía no lo tenemos Así que un tirón de orejas Para un dispositivo relativamente nuevo De hace 5 meses Tiene sensor de huellas ¿Y cómo rinde? Bueno, según el fabricante Desbloquea en 0,3 segundos Nada más lejos de la realidad No es el sensor más rápido que he probado Como veréis en esta prueba de vídeo Bueno, pues tarda más o menos Un par de segundos en desbloquearse Tiene de almacenamiento 16 GB internos Ampliables por microSD Hasta 128 GB Además, en el momento que tú lo sacas de la caja Te vas a encontrar con que te quedan 10 GB libres Para que tú instales tus cosas Como os digo La batería es lo que más destaca de este dispositivo 6050 mAh Que según mis pruebas Te padrona autonomía A un heavy user De 2 días 3 días Tranquilamente Un usuario intermedio Es que lo puedes cargar Una vez por semana O cada 4 o 5 días Es que la verdad es que está súper bien la batería En mis pruebas Aquello que te pones a jugar En otros terminales La batería Con juegos exigentes Rollo Nova 3 Modern Combat 5 La batería cae en picado Vale, cae muy rápido con los juegos Porque estás exprimiendo al máximo toda la máquina Con este Ulefone Power 4G La batería cae muy despacito Se nota que tiene una batería muy sólida Respecto al audio El micrófono suena bien Cumple No os va a dar ningún problema Pero poniéndome exigente Suena como Las llamadas telefónicas Del teléfono fijo No acaba de tener Una muy buena calidad de audio Pero bueno Es suficiente para hacer llamadas Y para enviar mensajes Por Whatsapp Y por Telegram Respecto al altavoz Suena alto Claro Suena bien Pero está la parte trasera Lo cual Pues bueno Cuando lo ponemos en la mesa Se atenúa un poquito Pero según mis pruebas Lo cierto es que Prácticamente no se nota Suena Por supuesto se nota algo Pero no es un drama Lo podéis poner encima de la mesa Con el audio sonando Que no se va a atenuar por completo Y no vais a notar casi casi la diferencia Está muy bien preparado El diseño de la parte trasera En este sentido Bueno Voy a hablaros de la cámara trasera Es un sensor Sony De 13 megapíxeles IMX 214 Y bueno Está dentro del rango De esta gama de dispositivos En la calle Os dejo varios ejemplos Hace buenas fotografías Si nos ponemos exigentes Vemos alguna zona borrosa En las partes negras oscuras Vemos un poquito de ruido Pero lo cierto es que En la calle Hace muy buenas fotografías Salvables perfectamente En interiores Os dejo varios ejemplos En interiores Con luz artificial Buena luz En el metro Pues bueno Como veis Aquí vemos un poquito Las fotos un poquito más blanquecinas Y con un poquito más de ruido Y alguna zona más borrosa todavía Pero bueno Hace fotos realmente muy buenas Hace fotos salvables Dentro de la gama Del dispositivo En el que estamos Y ya en interiores Bueno pues como todo este tipo De cámaras De gamas De móviles De por debajo de 200 euros Aproximadamente Vemos mucho ruido Vemos zonas borrosas Lo cierto es que Es malilla en interiores Pero está dentro de lo normal Tengo que deciros Que según el fabricante Tiene apertura focal De 1,8 No lo dudo No lo pongo en duda Pero según mis pruebas Y como habéis visto Los ejemplos Para nada Quiero decir No se nota Yo realmente Bueno es un dato de marketing No te fíes por este detalle Porque como si no Tuviera 1,8 de apertura focal Bueno y el vídeo Lo graba bien El estabilizador Me parece que es correcto La calidad de vídeo También es buena Y como veis Por aquí os dejo Unos planos Para que juzguéis Vosotros mismos Me parece que es aceptable Y la cámara delantera Es de 5 megapíxeles Tiene un sensor Omnivision OV5648 Y que se comporta Exactamente Igual que la cámara trasera En exteriores Hace buenas fotos En interiores Con poca luz Hace unas fotos Un poquillo más Bastante más malillas Por supuesto Y el vídeo Pues bueno es similar La verdad es que también El estabilizador Lo hace Cumple bastante bien Bueno pues este ha sido El repaso por las principales Características de este smartphone Quiero hacer una valoración Puntos positivos Puntos negativos Como punto positivo Lógicamente Por este precio Nos encontramos un buen terminal Que va a funcionar Y a rendir bien Para cualquier usuario Y sobre todo Destacar Otro punto positivo La batería Lo cierto es que tenemos Una batería sobrenatural Que vamos Que para un usuario Que sufra de batería Este smartphone es perfecto Porque te va a dar Un uso súper súper intensivo Te va a llegar un día Sin problemas Vamos Y en un uso intensivo Normal Te va a durar Dos o tres días Tranquilamente Es muy buena batería Como puntos negativos Te puedo decir Que no tiene NFC Todavía no ha llegado Android Más malo Y que en juegos exigentes Va justo Los mueve Puedes jugar Pero se nota demasiado lag ¿Vale? Es bastante desagradable Si sois exigentes Con los juegos Por supuesto Juegos como Candy Crush Pokémon Go Juegos casuales Y juegos intermedios No va a haber ningún problema Lo va a mover Los mueve perfectamente bien Juegos muy 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 top Aquí ya pues sufre un poquito más En los juegos Pero bueno Que estamos dentro de un rango De 150 dólares de precio Y en global Me parece un dispositivo Muy recomendable Para todos aquellos Que quieran Un móvil normalito Para Whatsapp Para fotos Para mensajes Para navegar por páginas web Para utilizar 4 aplicaciones Y sobre todo Para que le dure la batería Una auténtica barbaridad Este ha sido el review Chicos Espero que os haya gustado Dejadme en comentarios ¿Qué os ha parecido este dispositivo? Si lo tienes ¿Cuáles son tus impresiones? Y nos vemos Mañana con un próximo vídeo Chao 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 ¡Gracias!